Hola amigos, esta semana traigo para ustedes la deliciosa receta de tiramiso. No vamos a necesitar huevo para prepararla y por supuesto vamos a usar nuestras deliciosas galletas. Les dejo el link en la cajita de descripción por si aún no han visto el vídeo de cómo hacer estas galletitas, las vainillas, las típicas galletitas para hacer el tiramiso. Comenzaremos por preparar nuestro café. Vamos a agregar en un recipiente agua caliente y voy a agregar dos cucharaditas de café instantáneo. En este caso yo uso descafeinado, usted puede usar el que usted guste. Vamos a agregar brandy o algún licor de almendra y lo voy a endulzar con un poco de azúcar. Esto puede ser muy al gusto. Lo mezclamos y lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar cuando ya esté frío. Ahora en un recipiente vamos a colocar crema de leche o crema para batir que debe estar bien fría y la vamos a empezar a batir hasta que ya tengamos nuestro chantilly o ya nuestra crema haya tomado la textura que deseamos. Una vez que esté así la vamos a reservar y en otro recipiente vamos a colocar nuestro queso mascarpone, el cual debe estar a temperatura ambiente. Lo saqué una hora antes para que esté suavecito. Con la ayuda de una espátula igual lo termino de suavizar y agrego azúcar impalpable. Y lo incorporamos muy bien. Cuando ya esté listo entonces vamos a ir agregando poco a poco nuestra mezcla de crema batida y la vamos a ir incorporando en forma envolvente. Cuando ya esté todo bien incorporado entonces lo vamos a colocar en una manga. Y estamos listos para armar. Pueden usar el recipiente que deseen para ir armando esto. Puede ser uno rectangular, uno cuadrado, incluso uno redondo. Voy a ir remojando mis galletitas en la mezcla del café y las voy a ir colocando en mi Pyrex. Estas galletitas como no tienen gluten absorben mucho el café. Entonces otra manera de prepararlo es que coloquemos todas nuestras galletitas en nuestro molde y con una brocha vayamos agregando el café para que no absorba demasiado líquido. Ponemos una capa de nuestra crema y una capita de cacao en polvo. Y luego repetimos el proceso. Más galletitas remojadas. Y de nuevo la mezcla de nuestra cremita que me gusta ponerla con manga para que no se mueva mucho. Ya luego la alisamos con una espátula. Y espolvoreamos nuevamente la cocoa que es la que estoy utilizando por supuesto. Me salen aproximadamente tres capas. Me gusta que quede gruesito. Y tratamos de que quede lo más cubierto. Alisamos. Podemos llevar a refrigerar así tal cual y espolvorear nuestra cocoa al momento de servir. En caso de que no quieran agregar chocolate rallado. Y en caso de que lo agreguen como yo. Entonces pueden hacerlo inmediatamente y llevar a refrigerar. Vamos a refrigerar mínimo unas cuatro horas. Pero estos son postres que entre más tiempo de refrigerado tengan, más delicioso queda. Así que mi recomendación que le dejen un poquito más. Y les recomiendo el chocolate al final porque le viene muy bien. Busquen un buen chocolate. Ojalá más del 70%. Y por supuesto libre de gluten. Y ahora la mejor parte que es la de probar. Espero que lo preparen en casa también y lo disfruten en familia. Gracias por acompañarme una vez más y los veo la próxima semana con una receta más. Hasta pronto.